¿Qué es la Real Escuela Andalucía? Estamos en una temporada pacífica en todos los sentidos, para toda la vida, pero bueno, una de las señales de que la normalidad poco a poco vuelve, pues la vuelta al fútbol, la vuelta a la actividad escolar, en fin, un poco la rutina que todos deseamos, si bien con las particularidades que conocemos de todas las medidas de protección para el COVID. La noticia hoy es que presentamos a un jugador de casa, un jugador jerezano, que vuelve, como digo, a su casa y nos enfoca en esta ocasión también en darle la bienvenida, desearle muchísimo éxito, viene en su etapa de madurez plena, que le estoy seguro que va a decir todo lo mejor de sí, y desearle muchísimo éxito. Y bueno, ahora ya para presentarlo le pasa la palabra a Eduardo, donde quiera, por favor. Señor, gracias. Bueno, en primer lugar, daré las gracias al señor director y a la Real Escuela, porque bueno, para nosotros es un auténtico, un privilegio otra vez más estar aquí. El trato siempre es exquisito, ya ha llegado hoy, hace varios años, y la verdad es que el lindo elogio, el trato y todo lo que significa venir aquí. Y bueno, ya entrando un poco en tema deportivo, pues bueno, estaba la presentación de Bruno, que es un jugador tremendamente conocido por el mundo del fútbol, jugador con dilatada experiencia en el mundo del fútbol profesional, 160 partidos de enseñanza edicional, y bueno, que es un 10 en todo, tanto en tema deportivo como en tema personal. Una persona preparada, junta, implicada, y bueno, que va a aportar toda su experiencia, su hambre de fútbol, su gana de triunfar, y bueno, estamos tremendamente contentos, tremendamente felices, realizados. Bueno, evidentemente todo esto está avalado y consensuado por todo lo que en general, por el premio técnico, entrenador, y lo mejor estamos trabajando, intentando hacer las cosas bien, haciendo las cosas como meditadas, trabajadas, y bueno, intentando tomar algunas decisiones. Y esta, sin duda, es garantía absoluta, sobre todo por la clase de persona que significa, y la clase de futbolista. Y aparte, de lo que te va a sentir feliz, en tu caso, el que es experiencia ya, porque es el marco de otro ex futbolista, como vemos en el reloj, que la voy a hacer una mención especial, que tuvo un rendimiento exquisito, tanto en el personal como en los deportivos, y bueno, a partir de ahí uno, consideramos que eres un jugador muy importante, que nos va a ayudar en todo lo posible. Bueno, nada, dar las gracias por, bueno, por estar aquí, es un lujo, la verdad, hacer una presentación en la escuela vuestra, que, bueno, es una maravilla esta instalación y este patrimonio que tenemos en la escuela. Nada, superagradecido a Edu, a todos los socios del Jerez, a Jose y a David, por el trato y por el interés que a la vez me he traído aquí. Y nada, que vengo con la ilusión de cuando era Benjamín, aunque tengo ya una avanzada para el fútbol, pero bueno, vengo con esa ilusión intacta, incluso con más ganas, incluso, que vengo con mucha hambre de fútbol y con ganas de divertirme y pasarlo bien en esta plaza y en Chatín, sobre todo, que tengo muchísimas ganas de volver a jugar en Chatín y disfrutar del fútbol. ¿Qué ha sido lo principal para ti a la hora de recalar en el Jerez? Volver a casa, que sea... Bueno, una mezcla de todo, pero por supuesto me hacía muchísima ilusión el volver a jugar en Chatín. He hecho unos años muy buenos aquí hace ya unos años y me hacía muchísima ilusión y después, como te digo, el interés que ha puesto Edu en traerme, la verdad que, bueno, cuando alguien apuesta así de fuerte por ti, pues te atrapa, ¿no? Y la verdad que ni me lo tenés. La verdad que para mí es un lujo y, como te digo, estoy súper ilusionado de jugar al fútbol aquí. La importancia de José en tu fichaje, ¿cómo la calificarías también? Haber tenido ya... Hombre, está claro que también ha sido una pieza clave, ¿no? Yo a José lo conocía ya personalmente de antes, pero sobre todo de hace... Estuve dos años ahí en San Fernando y, bueno, lo conozco tanto personalmente como su metodología de vuelo, ¿no? Y su filosofía. Así que sé lo que me voy a encontrar este año con... Futurísticamente hablando con José y es, como tú dices, ha sido una pieza clave tanto del interés que ha puesto Edu como el que José esté hablando del equipo. ¿Qué crees que puedes aportar? Aparte de la ilusión que dices de venir como si fuera un Benjamín, supongo que también la veteranía, ¿no? Que también es clave en esta categoría. Aparte de lo que pueda aportar en el campo de mi fútbol, de mi fútbol, de mi fútbol y al club y lo que haga falta, ¿no? Yo... Ya llevo varios años jugando al fútbol y tengo esa experiencia, como dices, así que... Lo voy a poner todo a... A mis compañeros, ¿vale? Por si puedo apostar a ese año y ayudarles, pues... Mejor todo ya. Y dices que viste con la ilusión de un Benjamín. Y entiendo también que, por cómo ha transcurrido la temporada, o la mitad de la temporada, y las pocas oportunidades que habías tenido, también con más ganas incluso, ¿no? Es que eso, llevamos desde... Bueno, muchos jugadores llevamos prácticamente desde mitad de marzo sin jugar fútbol, ¿no? Y para los que llamo todo Navidad, jugando... Pues eres mucho tiempo que he pasado sin tocar un balón de fútbol, ¿no? Así que... Lo que más ganas aún es las que tenemos a jugadores como yo, de empezar la pelota rueda. Al final, como decías, desde marzo sin jugar al fútbol, el lunes empezáis la pretemporada. ¿Cómo valoras este inicio de pretemporada y cómo estás tú físicamente? Yo, bueno, la verdad que me encuentro físicamente, me encuentro... Me encuentro muy bien, porque, bueno, aunque llevamos mucho tiempo sin entrenar en equipo, pero bueno, yo mis cosas individualmente las estoy haciendo. Y... Y al inicio de pretemporada, pues bueno, pues será a lo mejor un poquito atípico, por lo dicho, porque hay mucha gente que lleva un tiempo sin entrenar y... Y bueno, pues habrá que tener algo... un poco más de cuidado en tema de lesiones y... Y el volver a tener esas formas físicas que es cuando se acabó la temporada. Me imagino que has hablado mucho con tu hermano sobre lo que significa este club y también que os vais a enfrentar esta temporada. Sí, sí, la verdad que... Bueno, ahora estoy con este debate todos los días. Me he hablado yo, de tal manera, cuando... Es con un club que siempre he tenido trato, aunque yo he estado en el San Fernando estos años, pero... Pero bueno, es un club que siempre he estado entrando y saliendo de este vestuario porque siempre he tenido muchos amigos, incluso a mi hermano. Y bueno, pues siempre me he hablado muy bien, tanto internamente como a la hora de jugar en Chapín y de la situación que tiene, ¿no? Así que... Bueno, que también es una de las cosas que... que bueno, al hablarme tanto de mi hermano como de otros amigos también del club, pues es una de las cosas también a la hora de recargar aquí. ¿Cómo valoras la conformación de la plantilla hasta este momento? Muchos de los jugadores los conocen, ¿eh? Sí, pues la verdad que... Bueno, veo una plantilla súper completa y creo que ahora mismo tenemos un equipo mirando todas las líneas, la verdad que... que está súper reforzado, ¿no? No sé si... A lo mejor un retoquito que... que no sé, que me encabeza o lo que sea, pero bueno, pero yo ahora mismo la verdad que lo veo súper bien. ¿Y el cariño de la ficción como lo has visto desde que se anunció tu llegada? Pues la verdad que me ha sorprendido desde las redes sociales, bueno, yo me sorprendí porque ahora tengo un montón de interacciones y comentarios y todo esto y la verdad que mucho positivismo veo, ¿no? Es... Me... Vamos, me ha encantado el ver mi nombre en las redes sociales, en los periódicos y todo esto y la verdad que... que muy ilusionado con todo eso, ¿no? Bruno, con respecto a los objetivos de la temporada, el club lleva un par de años intentando ascender a la segunda B. Hace dos años se quedó a un borde de la liguilla de ascenso, este año a jugar play-off. ¿Crees que por la configuración este año de la temporada del grupo, que va a estar dividido en dos subgrupos, hay que ir con más pies de promo que nunca? Sí, por supuesto. Yo creo que nuestros objetivos de este año son de... objetivo a corto plazo. Vamos, el mío... el mío ahora mismo es el entrenamiento del lunes, o sea, que no me pongo mucho más objetivo más allá, ¿no? Es coger ahora mismo... el hacer un... un equipo, que coger la filosofía de antes del juego de José, que al... a mí no seguramente no me cueste menos, pero... para los jugadores nuevos, pues... al principio el que te venga un entrenador nuevo con... con un librillo diferente al que había, pues al principio cuesta mucho, ¿no? Así que, el primer objetivo es eso, el hacer un equipo, el jugar como... como quiere José, y el planar el trabajo en los entrenamientos y en el campo. Ya... ya después, a largo plazo, nos pondrá nuestro pueblo en donde nos trae que pase. Gracias. 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 Gracias.